El Campeonato de Andalucía de Grappling y Grapplingy celebrado en Manilva ha sido todo un éxito de organización y a nivel participativo, además de lo logrado por el Gladius Team, convirtiéndose en uno de los mejores clubes de la comunidad. Con más de 650 participantes de 25 clubes andaluces, la competición ha sido frenética, con 12 horas de duración y unos 750 combates. La verdad es que muy contento y agradecido, porque se han cumplido todas las expectativas, más de casi 700 participantes con todas las respectivas familias. Es una forma también de impulsar el turismo y de desestacionalizarlo, tan importante para nuestro municipio, que ya tenemos una amplia oferta turística durante el verano, pero este tipo de eventos deportivos de Campeonato de Andalucía, durante hacer varias modalidades, pues muy bien. Agradecido a la Federación Andaluza de Lucha, que haya apostado por Manilva, a nuestro club, a nuestro laureado club, el Gladius Team, que se ha volcado para que la organización sea perfecta, y a todos los visitantes que han tenido a bien visitar Manilva hoy con sus hijos, sus respectivas familias, a la competición. De modo que yo lo que deseo es que no se lesione nadie, que ha habido un pequeño incidente antes, pero bueno, son cosas del deporte también, ¿no? En parte del deporte. Es un deporte muy leal, muy sano, y que aunque es de contacto y muy físico, pero luego los propios participantes se preocupan muchísimo de los contrincantes, de modo que encantado, ¿no?, de que este deporte vaya en Ajo y en Manilva, que nuestro club, pues bueno, tenemos hasta campeonatos del mundo, ¿no?, y que se dice muy pronto, ¿no? Y tenemos Campeonato de España, Campeonato de Andalucía, seguramente que hoy cosecharemos algunos aquí en nuestra tierra, y si no es así, también igualmente apoyar a nuestros chavales y al club, por supuesto. El club manilveño se alzó como el segundo del campeonato en cuanto al número de metales en grappling. Siete oros, diez platas y un bronce fue el botín conseguido por parte del Gladius Team en la modalidad de grappling, mientras que en grappling G los manilveños lograron otros siete oros y ocho platas. Unos en resultados excelentes que conllevan la representación del club y del pueblo de Manilva en el próximo Campeonato de España de este deporte. Pues sí, ¿no?, la verdad que es una grata satisfacción, ¿no?, que hemos duplicado los participantes iniciales, y la verdad que el ambiente es fantástico, ¿no?, un ambiente muy noble, la verdad que prima la competitividad, pero también la deportividad, y la verdad que es una alegría como consejero de deporte, ¿no?, acoger a 600 participantes más todas las personas que vienen con ellos y que nuestro pabellón se convierta en una fiesta del grappling andaluz, pues la verdad que es un orgullo para mí enorme. Además del alcalde, Mario Jiménez, y el edil de deportes, Manolo Gil, también acudieron a esta cita los concejales Diego José Jiménez, Daniel Muñoz y Francisco Becerra. Ambientazo, hay 23 alumnos, me ha dicho don Ernesto, pero esto es el ambiente, ¿no?, la verdad que el trabajo que está haciendo mi compañero Manolo, que hemos dado un salto de calidad en todos los eventos deportivos, que hace también una promoción turística importante, ¿no? Hace unas semanitas tuvimos la BTT, o la Trail, o este evento, nos sirve para atraer gente a Manilva y fomentar el deporte, que es para nosotros una de nuestras políticas fundamentales, ¿no? La actividad física del deporte siempre es saludable, siempre enseña valores, así que estamos encantados de apoyar el deporte siempre. En los próximos días, y a través de Radio Televisión Manilva, podrán ver un amplio resumen de todo lo acontecido en este espectacular evento. En fútbol, la Unión Manilva consiguió un nuevo triunfo ante su público. Los manilveños superaron al conjunto de Almogía, gracias al solitario tanto de Francisco Castillo, Carajito. Con esta segunda victoria consecutiva, los celestes siguen escalando posiciones y ya son octavos con 20 puntos tras el último partido del año ante la llegada del parón navideño. Estos son, por otro lado, los resultados conseguidos por las distintas categorías de la Unión Manilva. En Prebenjamín, Mijas-Las Lagunas 1, Unión Manilva B 2. En Benjamín, Mijas-Las Lagunas 4, Unión Manilva A 7, Unión Manilva B 2, Marbella-Paraíso 5. En Alevín, Unión Manilva A 8, Marbella-Paraíso 2, Marbella-Paraíso 9, Unión Manilva B 1 y Unión Manilva C 3, Nueva Andalucía 2. En Infantil, Unión Manilva A 2, Calamijas 2, Candor 8, Unión Manilva B 2. En Cadete, Unión Manilva A 4, Alora 3 y Cortes 5, Unión Manilva B 1. Y en cuanto al juvenil, Unión Manilva ganó por 5-2 a Peña Los Compadres. En Fútbol Sala, el encuentro previsto entre el Manilva y Cultural Estadio se disputará el próximo 10 de enero del nuevo año en el pabellón municipal Las Viñas. Les contamos también los resultados del fin de semana obtenidos por el club deportivo Manilva Básquetbase. En Minibásquet 1, Atalaya 31, Manilva 34, Manilva 35, Marbella Básquet 49. En Junior, Fundación Victoria 26, Manilva 65. En Premini Básquet, tuvo empate entre el San Pedro y el Manilva A 1. Y en la Liga Educativa, Baby y Premini, Estepona Manilva 20-0 33-5.